¿Cómo activar solo el chat emojis en Twitch? Primero tenemos que ir a la sección donde está nuestro perfil, aquí arriba del lado derecho Vamos a Channel En este caso yo voy a la sección de chat porque no tengo un en vivo abierto Si tuviera un en vivo abierto probablemente esto sí aparecería Lo único que tenemos que hacer es picarle a esta opción de Chat Settings Y vamos a... aquí ya lo tengo activado Pero si lo tuviera desactivado, lo que vamos a hacer es activar esta zona que dice Emotes Only Chat Quiere decir que nadie puede comentar nada más que puro chat Y aquí abajo aparece la información Emotes Only Chat Entonces ya que tengo activado el Emotes Only Chat Simplemente le voy a picar aquí y aparecen todos los emoticones que están disponibles